Aquí estamos de vuelta nuevamente para sumergirnos en este fascinante mundo de la ufología. Hoy les traemos algunos avistamientos de ovnis grabados en vídeo que han desconcertado a muchos. La pregunta es, ¿son reales los siguientes vídeos que les presentamos o son simplemente producto del CGI? Dinos cuál de estos te ha parecido real y cuál no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por comentar! ¡Gracias por tu lindo like! ¡Aquí seguimos investigando e indagando por todos ustedes! ¡Suscríbete al canal!